El mar que no sigo más tonto de la mañana Yo sigo tu luz aunque me sigo a morir Le sigo como le siguen los puntos finales A todas las gracias y silas que buscan sufrir En cualquier momento que decide trabajar en un bajo Sería posible que yo en el dolor de los brazos Le hiciera la llave de lluno a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esa relación Haciendo que firme llorando esa relación Haciendo que firme llorando esa relación Y cada vez que yo sigo más tonto de la relación Igual que me digo que el cine es un escaparate Igual que una flor es sin nada, pero con un despacho elegante Prometo llamarle a morir o al primero que no me haga daño Y revírselo un mundo que olvide cuando te haya olvidado Que no me va a saber mayo Precuro entender el secreto Una vela no sea que por si acaso Un buen día de suerte a tu día que la gente me vuelve a ver Reducir nuestras palabras a un peso de papel Me callo porque estás con el canacé Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque el otro me acompañe En silencio pensaré tan solo Me callo porque estás con el canacé Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque el otro me acompañe En silencio te querré, en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti En silencio pensaré tan solo en mi Y en silencio pensaré tan solo enemi En silencio pensaré tan solo en mi